Conmigo de tú, al otro día más de tú Sola se levanta y el sol en la ventana Después de haberlo hecho toda la madrugada Todavía la andan buscando Bebiéndose fue y no ha vuelto Y dirá, quisiera, te doy otra noche bella, otra noche bella Y dirá, quisiera, le compro otra botella, otra botella Y dirá, vivirá, te toco a mi manera, o como ella quiera Y dirá, se intriga, le doy todo lo que quiera Yo la conocí, en un lugar especial, una noche pa' recordar Detrás de ella me fui, como un loco con su locura Querí una nueva aventura, nos pasamos de Cuba Y les cuento que ella es una dulzura La llena pa' mi casa, nos pasamos, hicimos travesuras Y ahora la tengo en mi habitación Su cuerpo me quema, es la tentación Ahora le puso una condición Que se mueve y que no pare sin ropa, me hicimos dale Y dirá, quisiera, te doy otra noche bella, otra noche bella Y dirá, quisiera, le compro otra botella, otra botella Y dirá, vivirá, te toco a mi manera, o como ella quiera Y dirá, se intriga, le doy todo lo que quiera Le doy lo que quiera a las nenas, agarra mi cadena Cuando estás solita soy el que el vacío le llena Hay que empiezo y nunca frena, sacúdelo morena Lo eres tú, el plato favorito de mi cena Bajo la luna llena, coge bombi plena Si no hay riesgo a tiempo se mata sola la nena Cuando la cadena es más suelta que la rena Se me pone loca cada vez que escucho el tema Sola se levanta y el sol en la ventana Después de haberlo hecho toda la madrugada Todavía la andan buscando Bebiéndose fue y no agüere todo Y dirá, quisiera, le doy otra noche bella Otra noche bella Y dirá, quisiera, le compro otra botella Otra botella Y dirá, vivirá, te toco a mi manera, o como ella quiera Y dirá, se entrega, le doy todo lo que quiera Ajá, Jotin Quiles J. Quiles The Promise Dímelo a DJ Chino Este es el sonido de DJ Chiqui